10 ejercicios, 30 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso, comenzamos, vais a mi ritmo, que son 30 segundos, de acuerdo, de momento, skipping, rodillas al frente, tiempo, 30 segundos, no os preocupéis por el reloj, que vais a escucharlo, los descansos y los tiempos de entrenamiento, alternamos como si estuviésemos corriendo en el sitio, 10 segundos, solo aeróbicos, vale, descanso, vamos a pegar puñetazos al frente, haciendo este gesto con los pies puñetazos al frente, de la cara al frente, 30 segundos, los pies se mueven muy cortitos, vale, las manos, de la cara al frente, vamos a por ello, 10 segundos, 5, vale, 10 segundos de descanso, ahora, vamos a alternar lados, mano derecha, pierna derecha, adelante y atrás, mano adelante, pierna atrás, cambio, nos apoyamos en la otra, 30 segunditos, coordinamos, bien, mano izquierda, pierna izquierda, vamos, 7, vale, sentadillas, no profundas, rápidas, 30 segundos, muy cortitas, muy cortitas, cocinando, podemos hacerlas rápido, 30 segundos, venga, que quedan 15, como se nota que va subiendo las pulsaciones del corazón, venga por ello, 5, vale, puñetazos, arriba al techo, al mismo tiempo, pies, alternos, y arriba, estiramos bien, arriba, 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 bien, los brazos, 30 segundos, que nos quedan 13, vamos, 5 segundos, vale, saltos pequeños, adelante, y atrás, 30 segunditos, comenzamos en 2, 1, ya, coordinamos con los brazos, saltos pequeños, adelante, y atrás, 50 segundos, 12, 1, ya, perfecto, 1, ya, perfecto, 1, ya, perfecto, 2, 1, ya. Vale, nos queda, una serie, rodillas al pecho, de nuevo, perdón, 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 jumping jack, que nos haya apuntado, arriba, con palma, vamos, 30 segunditos, rapidito, Seguir mi ritmo Vamos, palma Palma, palma, palma Arriba, palmada Ya, ya, ya Venga por ello Sufriendo Los mismos pulsaciones a tope Vamos Queda poco Cuatro, tres, dos Uno, vale Continuamos Os mentí Esquipis trasero Que dan cuatro series ¿Qué os creéis? Vamos a terminar pronto Mentira Venga Nos damos con los palones en las manos Diez segunditos Vamos Vale Hacemos sit wall pero nos levantamos Sentamos, levantamos, sentamos Vale Tenedes sentada Arriba Sentada Arriba Sentada Ahí Ahí Sacamos culo En la ayuda Venga Treinta segunditos Que quedan nueve piste Vamos Venga por ello Dispulso con el cuerpo Y arriba con las piernas Vamos Vale Descansito Nos queda Última serie Pulletazos al frente De nuevo Ya Rapidito Que es la última serie Esta es verdad La última De la primera ronda Claro Vamos 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 Más rápido Subimos al ritmo Un poquito más rápido Que no caigan los brazos Hacia abajo Al frente Vale Vale Venga Vamos Vale Descansito Entonces Tenemos que hacer cuatro series ¿Vale? Venga Dale al vídeo para atrás Y empezamos otra vez A por ello Venga